¿Cómo andas, Turco? Muy bien, vos. Explícame lo de Estiuso. ¿Cómo es que aparece Estiuso ahora de golpe y porrazo en un año o menos? Y que le dieron mucho tiempo a Estiuso. Pero habla, da notas, habla, se muestra, toma un cafecito en Rottemont, en el Malva. Me parece perfecto. Si es un hombre libre. Yo lo vi el otro día en el patio Ulrich, no me atreví a acercarme y decirle a Estiuso, soy Jorge Asiel, sabe quién soy. ¿Sabe quién sos? Pero por supuesto es un personaje muy interesante y me parece muy bien que diga, que se defienda, que hable, que sugiera. Está muy ganador, se lo ve muy bien. También los vi muy optimistas a todos con respecto a lo ganador. No, a Berenstain. No nos pongas a todos... No, no. Berenstain dijo que el gobierno está agrandado. Ya vamos a discutirlo por él en emergencia intelectual. Dijo 40%, discutilo el viernes. Dice que el gobierno tiene números de 40% en todo el país. Sinceramente, yo no sé de dónde van a salir esos números. Ahora, vos me podés preguntar lo que vos quieras. Yo te quiero contar algunas cosas que tienen que ver con la política, que seguramente ya sabes. Primero, hubo un asado muy importante anoche en la casa del joven cabandier. A ver. Donde hubo por lo menos 8 o 10 mini gobernadores intendentes de la provincia de Buenos Aires y de pronto apareció la doctora. ¿En el asado? En el asado. En caballito. A ver, ¿en la casa de cabandier? En la casa de cabandier ayer. Te digo porque es muy interesante porque empieza... ¿Por qué me lo presentás como uno de los temas? ¿A dónde vas? Porque si había... Primero, ¿quiénes estaban allí? ¿Había intendentes? Intendentes. Por supuesto, estaba Verónica Magario, estaba Martín Insaurralde. ¿Pero Insaurralde dónde juega, Turco? ¿Juega con el Grupo Esmeralda? ¿Juega con Zabaleta? ¿Juega con Catopodi? ¿Con quién juega? ¿Qué es el Grupo Esmeralda? El Grupo Esmeralda se llama Grupo Esmeralda porque un amigo mío, consultor, facilita la oficina que tiene en la calle Esmeralda a Martín Insaurralde. Si la hubiera tenido en la calle Carabobo, se llamaba el Grupo Carabobo. Es César. Sí, el amigo César Mancilla. Yo creo que está jugando en este lugar. Pero bueno, lo que te quiero decir es el detalle de que fue la doctora que pasado mañana se va a Grecia. Sí, lo adelantaste vos, lo presentaste vos como tema. Hasta ayer yo pensaba que iba a venir a decirte que no conseguían la plata para pagar la caución. Finalmente la plata la pone Recalde. Esa caución al volver, por supuesto... Disculpe, ¿me qué la pone Recalde de su bolsillo? Lo pone Recalde de la vez. ¿El padre de Mariano? El padre de... Héctor Recalde. Héctor Recalde. Y por supuesto que después te la llevas, es un préstamo, ¿no? Sí, sí. Porque es una canción. ¿Por qué es importante la producción de Cristina en esa cena, lo de Cavandier? Porque asumió una suerte de rol de conductora. Y habló con cada uno de los mini gobernadores de las problemáticas del distrito. Le hizo un guiño, según mi información, a Verónica Magario y al líder de la línea Aire y Sol, Daniel Scioli. Pará, Turco, pará, pará, pará. Le hizo un guiño a Magario y a Daniel Scioli. Y a Daniel Scioli. No va a haber candidatos... Scioli no estaba ahí. No estaba ahí, tengo entendido. No va a haber nombres de candidatos, por lo menos hasta el 24 de junio. Bueno, razón por la cual hay que comprar mucho value para tranquilizar a los periodistas y para tranquilizar a la clase política que se pregunta quién va a ser el candidato. Ahora, ¿yo qué te digo? Que se clarifica el panorama. Igual no falta nada, Turco. Porque el 25 de mayo se larga a alguien que estuvo con vos ayer aquí. El 25 de mayo lanza su campaña Sergio Massa y la señora Margarita Stolviza. Si ayer no me dijeron que se lanzaban. Bueno, reclamales, reprochales. El 25 de mayo se lanzan en Malvinas, Argentina. Turco, es una de tus noches más picantes e inspiradas desde que estamos acá sentados hablando. ¿Me entendés que estoy anotando? ¿Estás haciendo los diarios de mañana, Turco? El 25 de mayo se lanza. Massa y Margarita Stolviza. Y es un lanzamiento estratégico, casi como si fuera la fórmula presidencial para el 2019. ¡Epa! ¡Epa! Escuchame, y del otro lado, Cristina viendo. Por ahora, Magario y Scioli. La doctora, ¿cuál es su ventaja? Yo tengo algo para contarte también. La doctora, hasta el último día, puede decir que no. Ahora, si Randazzo quiere jugar, tiene que largarse ya. No creo que haya internas. Ahora, pará. Una interna del frente para la... No creo que haya internas. Una interna entre Randazzo y Magario y Scioli no es lo mismo que una interna entre Randazzo y Cristina. Nos aburre un poco. Bueno, tomate Valium hasta el 24, porque hasta el 24 la doctora va a manejar los tiempos como si fuera Sergio Massa. Pero no me descartás que se presente, Cristina. Por supuesto que no. Puede ser que a último momento se presente. No, yo no tengo ningún dato que me certifique a mí que no se vaya a presentar. Nada. Yo sinceramente, si vos me decís que es lo que yo pienso, se presenta. Entonces, cambiemos. Provincia. ¿Tenés los nombres? Yo tengo dos nombres de último momento. Uno que pidió Carrió. ¿Lo tenés? En donde es la provincia. En provincia. A mí me dicen que pidió Toti Flores. Sí, en el relleno. Ah, bueno. Aparece en el cartel como en el reparto. Ahí va a estar. Hasta ahora, según mi información, va a estar Bullrich. Sí. Titular de un ministerio bastante desaprovechado, con la señora Gladys González. Sí, señor. No está muy seguro lo de Facundo Manes. Estás muy bien informado. Yo te diría que hasta que lo saques. Muy, muy bien informado. Está casi caído. Primero porque Facundo Manes intuyó que quería ser candidato a senador. Sí. Y no sé si le entusiasma y me parece que duda. Me parece que no... ¿A quién tenés completando esta fórmula? No, no sé. ¿No tenés a Ocaña? Ocaña puede ser también, pero Ocaña no creo que sea ninguna novedad. Es más de los mismos. Es más denuncia. Ocaña fue la alianza. Ocaña fue el kirchnerismo. Todo aquel que quiere sacar chapa de decente, la llama a Graciela Ocaña. Todo aquel que quiere es como un sello de decencia. Por supuesto. Hay pocos tipos, como dijo un amigo mío peronista, que le fue a decir a López Murphy, vamos con usted. ¿Por qué? Y porque usted es el blanqueador. Lo ponemos a usted adelante. Usted blanquea y atrapamos todo, ¿me entiende? ¿A López Murphy? A López Murphy. López Murphy, que te voy a dar otro dato. Encarpeta a López Murphy para ser embajador argentino en Estados Unidos. Turco, ¿qué te pasa? Pero sos este uso, tenés más información que este uso. No, esto está en carpeta. Y te digo, me contaron de muy buena fuente que Macri acepta que lo examina también a López Murphy. Escúchame, explícame lo del Momo Venegas con Macri. Dame una mirada, como peronista vos, que Macri haya dicho... Peronólogo. Peronólogo. Sí, peronólogo. El acceso al peronismo. Para mí el peronismo es una cosa mucho más alta. Yo no me atrevo a decirme. Bueno, como peronólogo, escuchaste lo que dijo Macri, empezó a hacerle cantar a los peronistas, le empezó a decir, sí, podemos, sí, se puede. ¿Qué te pasaba cuando lo escuchabas? A mí el Momo Venegas Lynch me divierte muchísimo. El Momo Venegas Lynch. El Momo Venegas Lynch como caudillo peronista. Y me parece muy bien porque él es el representante, casi te diría más gráfico, de la Argentina neopastoril, que es lo único que funciona bien en la Argentina. Para Argentina neopastoril. Neopastoril, sí, la Argentina agropecuaria, la Argentina casi pastoril como la Galatea, la novela de Cervantes. Pero escúchame, ¿viste lo que dijo el Momo, no? O sea, el Momo dijo, me investigaron, no pudieron conmigo, y Mauricio Macri, en el mismo acto, citando a Perón. Es la segunda vez que cita a Perón. Ahora los peronistas se ponen muy locos cuando le cita a Perón Macri, ¿viste? No les gusta. Puede ser. ¿Sabes lo que dijo Gioja? Dijo, es como ver al diablo vendiendo crucifijos. Eso lo inventó Alfonsín. Alfonsín, en el 83, que fue verdaderamente talentoso. Solamente con un cartel en Plaza de Mayo que puso Peronistas con Alfonsín, ahí le metió un valium a todo el peronismo que no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo fue eso? Puso Alfonsín carteles que decían Peronistas con Alfonsín. Y la verdad que era nada más que un cartel, pero fue muy buen golpe. Lo del Momo me parece bien, él está jugado ahí. Ahora, ¿viste lo balcanizado que está este movimiento, no? El movimiento sindical. No, no, no. Al final los que más juntaron fueron a la izquierda. Acá se confunden también los politólogos. A ver. El peronismo se divide en el poder. Cuando se fragmentan el peronismo es en el poder. Frena, ¿el peronismo se divide en el poder? En el poder. Por el reparto fundamental de los resortes del Estado. Dice, ahora no tienen poder. Por eso. En la oposición, el peronismo tiende a renovarse y a unificar. Entonces, ¿están reproduciendo? Mirá, yo creo que hoy hay más unificadores que fragmentadores. Pero si están todos divididos, Turco. Está todo dividido. Estaba la CGT, juntaron 25 en obra sanitaria. No, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hoy ya, mirá, en un momento, la clase, el sindicalismo, los sindicatos, era la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Esa columna vertebral se transformó en una prótesis. Ahora, es una prótesis casi, te diría, involuntaria del movimiento nacional justicialista. Los fierros en el peronismo hoy no lo tienen ni los gobernadores. Lo tienen los mini gobernadores, los intendentes, que es... O sea, que para vos, a ver, en tu mirada, Jorge, los intendentes tienen más poder fáctico hoy que los gordos de la CGT o que cualquier sindicalista. Sí, no tengas dudas. Mirá vos. Sí, sí, sí. Y más que algunos gobernadores, porque los nuevos gobernadores del peronismo, casi todos tienen una pugna territorial con el antecesor. Y en esta, en esta se juegan diputados. En esta los mini gobernadores juegan... Los consejos deliberantes. Los consejos deliberantes. Claro, es complicado. Y saben armarlo eso. Turco, escúchame. Hay algo, esta parte es donde más me gusta, cómo los provocás involuntariamente. Hay algo que tal vez no veamos ni vos ni yo, pero todos se están viendo porque esta gente no puede tener tamaño optimismo. Tienen un optimismo, parecen panglós. El gobierno es muy adolescente. Estos muchachos son muy adolescentes. Son muy adolescentes cuando se caen y son muy adolescentes también cuando se levantan. Vos tenés que contenerlos. Cuando se cree en Gardel... Ahora están en una etapa que... Ahora creen que, por esta cosa, creen que están bien y tal vez están bien. Pero los recibió Trump, los recibe Xi Jinping. Pero están muy bien, pero está perfecto. Esto es una cosa que hablamos específicamente. Hay que contenerlos cuando van para arriba y cuando se caen un poco. Y cuando se caen un poco. Ellos creen que en marzo se cayeron y que estaban muy mal. ¿Sabes cuál fue el peor momento de Macri? En un gobierno tan cosmetológico como este, donde es tan importante la cosmetología. Su peor momento fue cuando Mirta Legrán les dijo ustedes no ven la realidad. Eso fue peor, peor que se van a sorprender. Por el acto de la izquierda. ¿Qué querían que hiciera la izquierda? La izquierda hizo ese acto. A ver, cuando Macri tira hoy, y lo tenían como pregunta. Cuando tira hoy, anunciando obras a Santa Fe, Mirta para el costado y socarronamente dice eso va a ser para el segundo mandato. Y todos lo aplauden. ¿Eso está estudiado con Marcos? Eso es casi una respuesta a una nota de tu amigo Verdán Rocamora que se llama por cuatro y no por ocho. La tesis de Verdán Rocamora es que va por cuatro años. Que tiene para cuatro años y después, por supuesto, dijeron, no, vamos por ocho, vamos por ocho. Dos le quedan, entonces le quedan dos. Yo sinceramente, mirá, ya pasó un tercio del mandato. Están muy optimistas, yo no sé de dónde van a sacar los votos ahora, porque en tu provincia Santa Fe retroceden, en Córdoba retroceden, en la provincia de Buenos Aires es un enigma. La parte de la Argentina... Mirá que vos le decís esto y después se enojan con vos. ¿Qué problema tengo yo? Yo no vengo acá a hacer cómo ganar amigos, hermano. Yo hago análisis político, cuento lo que me parece con todo mi derecho a equivocarme. ¿Entendés? Ahora, se clarifica porque te digo, vas a tener en el escenario ya a Bullrich y a Massa a fin de mes. A Massa, dalo ya a partir de mañana que Massa está en campaña y que larga esta campaña estratégica con Stolbizer y demás. Es gobierno que se siente muy bien, que se siente muy fuerte desde afuera hacia adentro. ¿Entendés? Desde afuera hacia adentro. Que la legitimidad, la importancia incluso, te diría, hasta institucional, se la da de afuera y eso es maravilloso. Y lo que le falta a Macri es explotar un poco más esa excelente característica que tiene él de un excelente producto de exportación. Lo quieren afuera, ¿no? Lo ven bien, diríamos, afuera. Por supuesto que lo ven bien. Pero si este es un mundo incierto, este es un mundo que nadie tiene las cosas absolutamente claras. Y vos tenés acá un muchacho que por lo menos es partidario del libre mercado. Acá se le tiene bronca y le dice la política de ajuste que no hace. No ajustó nada. Simplemente se inseró un poco algunos datos. Bueno, vos sabés que ahí, y vos también lo sabés mucho mejor que yo, te habrá llegado la versión que esta gente no hizo el ajuste que tenía que hacer o que tenían previsto cuando llegaron y tenían apoyo político. Que en algún momento entre ellos sostienen o creen que lo van a tener que hacer. Ahora, ¿cuándo lo harían? ¿Y qué ajuste harían? Porque, a ver, el Estado lo agrandaron ellos. Yo sinceramente creo que ellos dicen dónde van en charlas privadas que tenemos que ganar las elecciones para tener caudal político que nos permita hacer todas las reformas estructurales que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo haces ahora? Si, total... Pues no podés tan débiles, Turco. Es una contradicción. Me decís que están agrandados. Bueno, yo no te lo dije que están agrandados. Yo te estoy citando a ver este, que es tu compañero en los viernes en América 24. Yo los veo agrandados también. Vos los ves agrandados, ¿no? Los veo agrandados. Y esto tiene que ver con esta cultura adolescente. De creer que, viste, que de pronto todos sacan músculos y es una tontería. Se agrandaron y empezaron a creer en ellos mismos por el 1A. El 1A no son los 50.000 o 100.000 que fueron. Me parece que tuvieron como una cosa de apoyo de muchos colegas. Estuvieron como un renacer ahí. Hermano, el efecto comparativo funciona y su máximo atributo es tener lo que van a poner como opción, que es el pasado, ahí muy presente. Y toda la gente que vota a Macrismo, aunque esté desencantado del Macrismo, va a seguir votándolo a Macri para no votar ese pasado. Ellos creen eso. Y yo creo que tienen razón. En eso tienen razón. Pero entonces le estás dando la razón, turco, si esa gente lo va a votar... 30%, 32%, 33% te diría. ¿40? No, no veo que les alcance. Sobre todo porque se les cayó Córdoba, hermano. ¿Por qué se les cayó Córdoba? Porque va a ser el gallego de la Sota asociado con Schiaretti. Schiaretti, de la Sota, juntos. En Córdoba va a ser una aplanadora. ¿Pero a quién le sacan votos? ¿A Macri? ¿El gallego junto con Schiaretti? ¿Y a quién se lo dan el peronismo? Y hoy me parece que el peronismo gana. El peronismo gana. Pero explícame por qué se les cae Córdoba. Se les cae Córdoba porque en esta elección, esta elección va a jugar directamente de la Sota como candidato, que es imbatible, y una alianza indestructible que tiene con Schiaretti, que es el mejor aliado que tiene Macri, pero está con de la Sota. Y después tiene la crisis en Córdoba, porque tampoco tiene candidatos... ¿Y en Santa Fe también se cayeron? Y en Santa Fe, con la salida del Mirachi, se fue el Mirachi, no tienen candidatos de peso. Mirá que no pueden ni siquiera aprovechar la crisis que tiene el socialismo hoy en Santa Fe, porque tiene una crisis de dirigentes y una pugna interna, Lipsic, Bonfatti, muy muy fuerte, y tiene la suerte de que el peronismo esta vez no lo tiene de candidato a Perotti. Turco, ¿y en el norte cómo están? Porque metieron los limones, le dieron una mano a Tucumán, Macri lo vemos seguido en Tucumán, ¿cómo están en el NOA y en el NEA? Estarán bien. Pero vos no lo ves como... Yo no creo que sea, como dice un amigo mío, no está para tirar cohetes, pero ojo, van a tener cuatro senadores más, no van a salir más, y nadie los quiere voltear, nadie los quiere desmembrar, nadie se propone verdaderamente nada que sea destituyente, complicado, todo lo que les da material de relato. ¿Qué es lo que tiene que cuidar Macri? Y te lo llevo a otro lugar. Macri, Mindling, Calcaterra, tienen que cuidar su credibilidad. Macri, Mindling y Calcaterra. Es la nota mía de hoy, que se llama Entre el Pampa y los Amarillos. ¿Sabes por qué? Porque hay un descreimiento generalizado entre los empresarios, entre toda la gente de la información. ¿Qué es lo que te dicen? Que la transacción de Calcaterra a Mindling, de IEXA, es casi un encubrimiento, y eso es fantasía. Y me parece que, acá se lo digo, a Mindling, a Macri y a Calcaterra, que tienen que trabajar la credibilidad. Todos los informados, empresarios, empresarios, con capacidad, con legitimidad, directamente en la chiquita te dicen y esto no es así, y IEXA sigue siendo de Macri. Y ahí tienen que trabajar la credibilidad. es de Calcaterra. Bueno, también te dicen que es lo mismo, y por eso te lo pongo a Calcaterra también. Calcaterra... Este es el país de la duda, ¿viste? Siempre se duda. Esto va a otro lado, hermano. Yo me acuerdo en el 2003, 2004, todos los empresarios argentinos de la construcción querían estar cerca de Lázaro Gáez. Todos querían hacerle alguna morisqueta, alguna reverencia a Julio De Vido. ¿Por qué? Porque hay una adaptación al sistema de poder. Esa adaptabilidad al sistema de poder la veo ahora cuando veo empresarios que están dispuestos a aceptar que IEXA sigue siendo de Macri. Es decir, las obras que tiene de IEXA siguen siendo de la familia de Macri. Y esto es algo que tiene que trabajar con credibilidad, minting, al que yo llamo el Pampa, y también Macri, porque la gente no les cree, hermano, no les cree. No les creen los sindicalistas, no les creen los empresarios. Sí, como te quiero, Turco. No les creen. No les creen. No les creen que haya vendido. Y lo grave es que aceptan mansamente no creerlo. Si fuera así, porque vos sabés que entre la confidencialidad, la información absolutamente confidencial y el pescado podrido, hay un límite bastante estrecho. Escuchá, me desconcentré. Ah, esto te quería preguntar. No lo aceptan a Lustó, Turco. No hay manera. Les pidió por favor, empezó a desfilar por todos lados el niño de Lustó. No hay manera. Le dijeron que no es cambiemos. No hay manera. Yo te voy a decir algo que no te voy a decir. Están muy preocupados por Lustó. Están muy preocupados. Pero tirales una a favor, Turco, hoy. Pero qué es lo que es. Te estoy tirando muchos a favor. Una. Tirales una a favor. ¿Pero cómo a favor? Me los deprimís. Están bien, están escuchándote los que siguen a Marquitos y te empiezan a... Se enojan. En serio, Turco. Se enojen. Pero que se enojen, hermano. Esto no es una sociedad de beneficencia. Yo hago análisis político de trabajo. ¿Qué es lo que yo pienso? Lustó, hoy Lustó es un problema. ¿Sabes por qué es un problema? Porque Carrió más de lo que te dio no te puede dar. para los tipos que están con Lustó cerca y no te confundas. Lustó está preparado para ser candidato a presidente en el 2019. Si vos hablas con cualquiera de los que verdaderamente está con Lustó, ¿qué es lo que te dicen como me dijo uno a mí? Kirchner quería posicionarse en el 2003 y ser candidato en el 2007. De pronto se adelantan los tiempos. Hoy los radicales, algunos radicales... ¿De qué están preocupados? ¿Vos crees que podría estar muy abajo en los números con Lilita? Por supuesto que está muy abajo pero este chico tiene todo para trabajar y no le importa perder. Perder no es grave. Tenés razón. Perder no es grave. Este pierde no es grave. Tenés razón. No pierde, perdió, hermano. Tiene 45 años, 46 años. No le entran las balas. Cualquier político argentino hubiera participado en lo que participó este muchacho no puede salir a la calle y a este chico le piden selfies ¿está bien? Una pregunta. Te tiro una hipótesis y vamos a la exageración más loca. Vas a suponer que el tipo empieza a crecer porque todo puede pasar. Suponte que le gana a Carrió. Y sería un problema. Grabé. Me dijeron eso. Sería un problema y yo te digo a vos te lo dije acá y vos me dijiste mirame, te parece que es así. A mí me lo dijeron este chico. ¿Por qué sería un problema? Porque si le gana a Rodríguez Larreta si le gana a Carrió le gana a Rodríguez Larreta y a Macri. Mirá, Carrió fue un problema para este tercer gobierno radical. No le diga tercer gobierno radical. Bueno, sacarla de la provincia fue un mérito. También algunos se preguntan si un triunfo muy fuerte de Carrió va a ser una Carrió demasiado fuerte que está ahí con peso. este chico empieza de abajo sin ningún reparo y con la posibilidad de perder y cuando vos no tenés nada para perder y tenés tiempo y estás más o menos ganador yo sinceramente le pongo una fichita y vas a ver que algunos tipos que no estarían ni con los radicales y por supuesto que tienen ganas de hacerle algún rasguño cromarlo un poco a Macri y a Rodríguez Larreta lo va a mirar con simpatía. Lo podés dar vuelta podrá no gustarte pero es un problema es un problema es un problema ¿qué vendemos para dentro de un rato Turco? Algo ¿qué trajiste? Tengo Tucumán todo Tucumán está mirándote porque el tema del plan coreano pegó allá ah el plan coreano una cosa muy muy fuerte que se complica y que es un problema para acá que es un problema también en la interna radical los muchachos que están acusados por la cuestión del plan coreano para déjame vamos a hablar del plan coreano atención zona norte atención Tucumán también hay otro tema muy interesante que es Campagnoli Potocar y decirle directamente fiscal Campagnoli en esta pifió pequeño corte plan coreano atención Tucumán y lo de Potocar fuerte el turco ahí vamos a hablarlo vamos un segundito tiza compañoli tiza tiza para el taco como en el pool tiza para el taco porque pifió mucho ya venimos el plan coreano explotó todo por el aire ¿qué fiscal lo tiene? Marijuan lo tiene Marijuan está en la etapa preliminar ahora te diría que es es un poco macondiano todo porque hay algunos muchachos que me querían convencer que no existió ningún acuerdo que no hubo nada que no tienen nada que ver con el plan coreano que en realidad todo se limitó a un uno de los que fue que hizo una tarjeta para chapear este que que es la que lo compromete ¿no es cierto? pero vos lo dijiste acá lo denunciaste acá no lo contaste acá lo conté porque es un lío en Tucumán un lío en Tucumán y un lío para el gobierno y un lío para el gobierno claro y un lío para el gobierno que lo tenga Marijuan porque va al frente como un caballo lo que también que es lo que pasa con la interna que tiene Cano en la misma unión cívica radical Turco va a haber mucho lío con el plan coreano pará bancame un segundo que veo un corte y ya venimos me quiero despedir esta noche Turco ¿sabes que el plan coreano puede llegar a ser va a ser muy muy grande lo del plan coreano? sobre todo porque estallan muchas internas con el plan coreano los muchachos que me vienen y que me quieren ¿qué coreana? ¿el norte o el sur? la del sur ¿no? la de Seúl los que dicen que no pasó nada creo que me quieren convencer de que ni existe Corea ¿entendés? y ahí hay un problema hay este es una interna de Cano con los radicales también tienen ellos ellos también acusan que es esto en parte armado por un radical vamos a decir quien es que se llama Ariel García ellos creen que hay una alianza entre Ariel García y el vicegobernador Jaldo contra todos estos muchachos digamos esto el plan belgrano es el plan Cano es el encargado del plan belgrano que es modernizar el norte ¿no? y evidentemente fueron a hacer algún negocio hacer alguna compra a Corea y hay alguna diferencia a Cano ese plan belgrano que le dieron es un caramelo de madera ligeramente espolvoreado con azúcar impalpable y el gran problema que tiene hoy es que según mi información Macri no quiere saber nada con él ninguno quiere saber nada con él porque iban a presentar un tren no sé qué cosa y demás que era una cosa que le estaban preparando para Macri y se anticipó Cano lo anunció él y vos sabés cómo son estos muchachos con la fotografía ¿no? por cuatro centímetros de columna de una sonrisa ¡te mata! Turco no vamos creo fue tu mejor noche no me digas por favor no vemos ni miércoles yo pensaba que estaba flojo no rompiste todo gracias por todo nos vemos chau Plan Corea